Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la Facultad Libre. Hoy estamos empezando un nuevo seminario, ya todos conocen de qué va la propuesta, Medios y Políticas en Argentina, con una propuesta de recorrer la historia de los medios y la política en los últimos 60 años, por eso hicimos una bajada del título que tiene que ver con ese recorrido que va del 17 de octubre del 45 al 8N. Hoy nos va a acompañar Martín, a Martín seguramente lo conocen, es sociólogo, investigador, periodista, ha trabajado en muchísimos medios de prensa, ha escrito unos cuantos libros, entre ellos uno que nos interesa particularmente que es Clarín, el grande de Argentina, una historia, que es un libro que publicaste en 2012. El año 2013. 2013, bien. La idea es que Martín, como seguramente habrán visto en el programa, haga un recorrido histórico en relación a cómo a partir del surgimiento del peronismo, diferentes medios de prensa han ido vinculándose, relacionándose de forma cercana, por veces distante también, y vas a hacer una lectura de dos etapas particulares, esos primeros años del peronismo, y luego una lectura de cómo los medios de prensa actuaron durante la dictadura, y al mismo tiempo tratando de encontrar ahí los orígenes de los conflictos que actualmente existen entre el gobierno y los sectores de poder con los medios de comunicación. Saben también que el seminario continúa dentro de 15 días con Lila Luchessi, con Lila, que también es investigadora, es doctora en ciencia política y también escribió unos cuantos libros sobre medios de comunicación, política y poder. Lila tiene un enfoque un poco más de investigación de nuevos medios y cuál ha sido el impacto de la emergencia de las nuevas tecnologías al interior del campo de la comunicación y de la política. O sea que la idea es que podamos complementar, a partir de estos dos encuentros que vamos a tener con Martín, una lectura desde los últimos 60 años que dejen la base como para poder discutir luego cuál ha sido el efecto de la emergencia de los mismos medios de comunicación, dispositivos como ese que tenemos ahí, en el campo de la política. Así que no quiero dejar de decir también que este seminario, si bien está organizado por la Facultad Libre, cuenta con el apoyo del sindicato de prensa, a través de Alicia, de Sofía, con quienes hemos estado reuniéndonos. También hemos articulado con el periódico El Eslabón, con toda la gente de la cooperativa de prensa a la masa y también el apoyo de la maestría en comunicación digital interactiva. O sea que tratamos de hacernos lo más amplio posible. Le damos la bienvenida a Martín y vamos para adelante. Bueno, buenas noches. Gracias por venir. Gracias a Patricio por organizar este evento y la enorme contribución que está haciendo la Facultad para discutir distintos temas. Lo que vamos a ver, digamos, entre hoy y mañana va a ser un arco histórico bastante preciso, que es el primer peronismo al actual peronismo, el conflicto de la prensa con el poder político. Voy a empezar con alguna cuestión que tiene que ver con cómo ha sido o cómo es general los modos que se han leído la prensa desde el principio del siglo XX a nuestros días. No hay como existían dos miradas dominantes sobre la prensa. Una es pensar a la prensa como voceros de las élites. Otro, como agente, perdón por la letra, voy a esforzar, un agente democratizado. ¿Qué quiere decir esto? Y esto no es solamente en la Argentina, digamos. Yo hice mi doctorado en historia. La primera parte del doctorado fue de revisar todo lo que se escribió sobre la historia de la prensa en la América Latina desde el siglo XIX. Entonces, en la literatura, en todo México, Brasil, que es donde más se ha trabajado en la historia de la prensa, menos en la Argentina, aparece este modelo. ¿Qué quiere decir la prensa como agente democratizado? Un gran pensador francés, que pasó un periodo importante de su vida en los Estados Unidos y vio en los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, grandes contribuciones a la construcción de la democracia. Enumeró a la prensa como uno de los pilares. La prensa es fundamental para la democratización. Algunos historiadores latinoamericanos quisieron imitar ese modelo. Es decir, como en Perú y como en México, en la segunda mitad del siglo XIX, la prensa, supuestamente, para estos autores, fue central para la democratización de esas sociedades. Obviamente, que es muy controversial y indiscutible esa afirmación. Y diría que a partir de la década del 50 y del 60, surgió otra corriente de ver la prensa, donde se ha enfatizado la prensa como vocero de las élites. Es decir, la prensa, los diarios, reflejan los intereses de los grupos de poder. Entonces, así, muy simplificadamente, vamos a decir que son las dos grandes corrientes. Lo que vamos a tratar de ver, llevado a la Argentina, y llevado a nuestro tiempo histórico, una manera distinta de ver las relaciones entre la prensa, la sociedad, la prensa y la política. Y ahora sí me tengo que mirar mucho con la guerra. ¿Qué es este modelo? Es decir, la prensa, no hay que verla solamente en relación al Estado. Hay un norteamericano, Nerone, que dijo, la prensa en realidad es una red de relaciones. La prensa, en general, se inscribe en una red de relaciones y señala seis o siete variables. Una, muy importante, es el mercado. Es decir, las condiciones económicas en las que los medios se publican. Es decir, la publicidad, el marketing, básicamente la publicidad del marketing. Después están los lectores, que es siempre uno de los terrenos más difíciles de explorar, porque siempre es muy difícil, aunque hay focus group, pero cuando hablemos del primer peronismo en general, la historia de la prensa en la Argentina, es muy difícil saber exactamente el perfil del electorado de cada medio. Aún ahora, cuando uno lee los focus group, no queda del todo claro la relación del lector con ese medio. Entonces tenemos un mercado, tenemos lectores, tenemos las ideas de ese tiempo histórico, ideas e ideología, tenemos el campo profesional, los periodistas. Esto es muy importante, porque muchas veces, en el modelo anterior, incluso en la discusión actual, tiene bastante relativizado el rol de los periodistas en estos conflictos. Los periodistas quedan muchas veces relegados a meros reproductores de la posición por la línea editorial de los medios en los que trabajan. Nerone enfatiza mucho el campo profesional. ¿Cómo participan los periodistas del conflicto y qué hacen durante el conflicto? Obviamente que no son autónomos, pero no son meros propagadores de la línea del diario. Tenemos también la dimensión gremial. Los gremios... Y como vamos a ver específicamente en los tiempos del primer periodismo, esto es central para entender el conflicto del primer periodismo con la prensa. Porque en los gremios, o en el mundo gremial de la prensa, tenemos canillitas, gráficos, un gremio muy fuerte, y periodistas. Y por último, tenemos gobierno y Estado. Y acá es donde vamos a tomar un poco más distancia con el modelo de Nerone. Porque Nerone, este autor, está pensando en el mercado de prensa o en el mundo de la prensa de los Estados Unidos, donde la mayor parte de los medios no tienen ayudas estatales. Con la ayuda estatal es muchísimo menor. Esto no es un problema, ¿no? Muchas veces está visto como la ayuda estatal como un problema para la prensa. No necesariamente es así. En América Latina, precisamente por eso, por los lectores, por la ecuación mercado lector, el 90% de los medios necesitan para subsistir ayuda estatal. Estatal, provincial, local, distintas formas de financiamiento. Que es obviamente visto con los ojos aglosajones de Nerone, eso es un problema. De modo de entender, eso no es un problema. Son las condiciones en las que se puede hacer periodismo. Y la relación de gobierno y Estado, como vamos a ver, en relación al primer peronismo a papel prensa, en nuestro caso cobran un papel decisivo. Esto es brevemente, o muy esquemáticamente, el modelo en que vamos a tratar de entender el conflicto. Para salir un poco de esta dinámica, que el problema es entre el Estado autoritario y la libertad de expresión, o entre los medios hegemónicos y los democratizadores de las voces. Son como las dos caricaturas de este tiempo. Me parece que este modelo nos va a permitir, tanto en el caso del primer peronismo como en el conflicto actual, ver con más matices cómo funciona el conflicto. Cuáles son las condiciones reales en las que se inicia ese conflicto. Y vamos a empezar con el primer peronismo. A ver, para dar una idea, cuando uno revisa los datos de venta de diarios de la Argentina en el año 45, y lo compara con otros países, es notable que Argentina estaba quinto. Es decir, en un momento donde la quinta potencia del mundo, la quinta economía del mundo en esa década, la Argentina tenía más lectores que cualquier país de América Latina y estaba quinto. Es decir, había un nivel de consumo de diarios altísimo. Es decir, un lectorado muy amplio y una cantidad de medios que, si uno compara con Brasil y México, llamaba la atención por la cantidad de diarios y medios gráficos que se publicaban. Solo para dar unas cifras. La prensa, que era el diario más leído en 1945, vendía 370.000 ejemplares. O sea, 370.000 ejemplares de 1945, hoy Clarín, que es el diario más vendido, no llega ni a 280.000. Es decir, con una población de 15 millones de argentinos, vendían 370.000 ejemplares. Es decir, un mercado de electores muy amplio, un mercado publicitario muy importante, pero una variable que acá no aparece, que es decisiva para entender el conflicto, que era el tema del papel. La Argentina llegó tardísimo a la producción del papel. Incluso si uno lo compara con México, Chile, incluso hasta Brasil. Es decir, la Argentina empieza a producir papel en 1978. Pero para 1945, cuando ya tenía, no solamente tenía esta demanda, sino tenía un proyecto político en ciernes que iba a defender la sustitución de importaciones. Estaba en la agenda del peronismo, estaba en la agenda de Frondizi y Frigerio, estaba en la agenda de Onganía, producir papel. Pero la Argentina llega tardísimo. Y eso es muy importante, porque el papel, es decir, cuando hablemos hoy y mañana del peronismo y papel-prensa, y hablemos de la historia de la prensa, la historia de la prensa de estos años es la historia de la relación entre el papel, los gobiernos y los medios de comunicación. Entonces, en el año 45, un medio de comunicación dependía de barcos grandes que llegaran de Escandinavia, de algún país escandinavo, en un contexto de posguerra. ¿Cuál era el problema para cualquier empresario de medios? Que, como el papel, había una gran demanda de papel. Dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom de producción de papel. En una situación de posguerra, no solamente los países necesitan, los Estados Unidos necesitan imprimir, no sé, las leyes, pero evidentemente hubo un gran boom de prensa. Entonces, en la Argentina, esto provocó que los empresarios de medios necesitaran de ese papel y estuvieran sujetos a los vaivenes del precio internacional. El papel era un comodity. Entonces, el papel podía valer 200 dólares una semana y la semana siguiente, 400. El tema del papel era un problema central para los medios de comunicación de la Argentina y para los empresarios argentinos. Eso provocaba una enorme dependencia con el Estado. Todos los diarios tenían en algún momento que negociar con el gobierno de turno las partidas de papel. Ahora, muy esquemáticamente, vamos a ver qué diarios, qué modelo de empresa, digamos, primaba la Argentina de 1945. Tenemos dos diarios, que yo llamaría dos diarios del siglo XIX, el modelo del siglo XIX. Son La Nación y La Presa. ¿Por qué diarios del siglo XIX? Porque el modelo de diario del siglo XIX es el modelo de un diario de un político, de un hombre de Estado, Mitre, Sarmiento, Gainza Paz, que publica o que saca un diario para participar de la lucha facciosa. No hay ninguna pretensión de periodismo profesional. Es un periodismo, lo que ahora llaman un periodismo militante. Bueno, en la década, en el siglo XIX, la enorme cantidad de diarios que salieron respondían a ese modelo. Diarios para participar de esa pelea facciosa, porque los diarios eran para la esfera política. Es decir, La Nación vendía dos mil ejemplares y le importaba que lo leyeran la élite de la élite. Lo mismo la prensa. Casualmente los dos salieron con pocos meses de diferencia. La frase que todos conocemos, La Nación como tribuna de doctrina. Era una supuesta tribuna de doctrina, pero en realidad era la prolongación del proyecto político y personal de la familia Mitre. Lo mismo los Gainza Paz. Ahora, a partir de 1909 hay un cambio, que es el inicio de la profesionalización del periodismo. El inicio del discurso del periodismo y los medios de comunicación como medios equidistantes en la lucha facciosa. Uno de los libros que yo hoy incorporé en la bibliografía, y les recomiendo porque es realmente un libro importantísimo para entender la historia de los medios en Argentina, es el libro de Ricardo Sidicaro. Ricardo Sidicaro, que es un gran sociólogo argentino, publicó un libro que se llamaba La Política Mirada Desde Arriba. Y él analiza la nación o las editoriales, por eso se fija en las editoriales de la nación, de 1909 a 1989. ¿A qué conclusión llega Sidicaro? Que en 1909 exclame la historia de la nación porque la nación se profesionaliza y dice, yo ya no voy a participar de la lucha facciosa. Quiero orientar a la clase dirigente. Quiero decirle, este es el camino, estas son las políticas públicas. Acá tiene que pararse el Estado, el gobierno y los partidos políticos. Es decir, dejar de ser el vocero de la familia Mitre o el vocero del proyecto de los Mitres y convertirse en orientador de la clase dirigente. La prensa, también, una familia, digamos, patricia, tradicional, los Gainsapaz, para que se den una idea de los gustos de las familias Gainsapaz, cuando viajaban a Europa en fines del siglo XIX, llevan en su barco la vaca, porque no les gustaba su propia vaca, porque no les gustaba la leche que tomaban en Francia y España. Es decir, una familia tradicional de la Argentina que tenía un diario, pero que, a diferencia de la nación, entendió inmediatamente, a comienzos del siglo XX, que lo importante no solamente era orientar a esa clase dirigente, sino ser una empresa moderna. Ser una empresa de medios. Traer tecnología, invertir en máquinas, invertir en papel, y, más importante que nada, empezar a independizarse del Estado. ¿Cómo un medio argentino puede independizarse del Estado es consiguiendo una importante cantidad de avisos? En el caso de la prensa, lo que diferencia a la prensa y lo que autonomiza a la prensa, o que diferencia a la prensa del resto de los diarios, es que la prensa tenía los avisos clasificados. Los avisos clasificados le permitían a la prensa tener financiamiento permanente y tener, al mismo tiempo, un anunciante que incidiera poco en su línea editorial, porque los avisos clasificados son pequeños avisadores. Entonces, el banco de Boston incide en la línea editorial de la prensa. Un avisador que es para pedir un trabajo, para jugar un trabajo, no incidía. Entonces, la prensa, con ese estilo, si se quiere, liberal, visceral, sin ningún tipo de matiz, era un diario, digamos, muy ideológico, no era un diario, digamos, equilibrado, ni pretendía serlo, se convierte, desde comienzos del siglo XX hasta 1945, en el diario, no solamente más importante de Argentina, la prensa es el diario más importante de América Latina y de Hispanoamérica. La prensa consume más papel que el New York Times, es un diario muy, pero muy importante, con posiciones muy tajantes. Pro-británica, liberal y furiosamente peronista. Después vamos a ver qué sucede con el peronismo. Después hay un modelo de diario, que yo diría que son los dos modelos más exitosos del diario del siglo XX, que son los dos modelos más exitosos del diario del siglo XX, que son los dos modelos más exitosos del diario del siglo XX. Diría porque, en ambos casos, que son diarios que surgen con fondos desconocidos, esto es algo común en la historia de la prensa en la Argentina. Nosotros no sabemos, Botana cuando sacó su diario en 1913, no sabemos dónde sacó el dinero, como no sabemos dónde sacó el dinero Sergio Spolge para sacar tiempo argentino. Es algo que atraviesa el caso de la Nación y la prensa, sí se conoce, pero los fondos desconocidos para sacar diarios ha sido una constante en la historia de la prensa en la Argentina. Entonces, tanto Crítica como Clarín salen para responder a las aspiraciones de sus directores, Natalia Botana y No. En ambos casos, lejos de presentarse como proyectos facciosos de determinados grupos políticos, intentan interpelar a una masa mucho mayor de electores. Un diario popular, sin una ideología definida, que busca a través del deporte, del espectáculo, en el caso de Crítica es un diario mucho más sofisticado y mucho más de vanguardia que Clarín, pero intenta interpelar a un grupo de electores mucho mayor. Y reciben una enorme masa de electores. Crítica llegó a vender 600.000 ejemplares cuando cayó Yigoya. Crítica, que eso es un rasgo similar con la prensa, Crítica abiertamente iniciaba campañas de luchamiento político. No respondía a ninguna noción de periodismo equilibrado o matizado. Por ejemplo, a Yigoyen lo caricaturizaron durante las dos presidencias sin ningún rubor, sin ninguna consideración. Y al mismo tiempo, Crítica apoyó determinados grupos políticos. En el año 28, Crítica hizo campaña a favor del Partido Socialista Independiente. Casualmente, donde estaba Roberto Núñez. Bueno, con esto quiero decir que los estándares profesionales estaban en algún sentido totalmente relegados en el caso de Crítica. Y a pesar de eso, Crítica consiguió tener durante la década del 20 una cantidad de lectores importantísimos y hacer innovaciones desde el punto de vista del lenguaje, de las ideas, fundamentales. Ahí yo recomiendo, para los que les interesa la historia del diario Crítica, el libro de Silvia Zahita, Regueros de Tinta, que es un libro excelente para ver, para entender crítica, para entender cómo la sección policial, que eso no ha pasado con Clarín, cómo en Policiales creó un lenguaje, una idea de policiales y grandes textos. Cómo en la sección de literatura podía escribir art y cómo en política podía hacer estas campañas. Todo eso en un mismo diario. Algo absolutamente original. Por eso Natalia Botana ha sido un editor tan original en la historia del periodismo argentino. ¿Cómo se llama libro? Regueros de Tinta. Lo acaban de hereditar siglo XXI. O sea que se consigue. Después nos vamos a centrar un poco en Clarín. Botana muere en el año 41 y Crítica llega, si se quiere, averiado, disminuido por el conflicto sucesorio entre la viuda, un personaje interesantísimo, Salvador Enrubia, una poeta anarquista que se hace cargo del diario. Pero para el año 45 Crítica ya había perdido todo su peso. Ahora, lo que es interesante, y esto se llama el momento en el 17 de octubre, el periodo del 17 de octubre a la elección de febrero del 46, es la reacción de todo el campo periodístico frente a Perón. ¿Por qué es interesante? Porque para el año 45, para el 17 de octubre, todos los medios, todos los diarios, respondían al modelo de prensa profesional. Los estándares que conocemos de poner las dos versiones de los hechos, ser equilibrados, ser balanceados, insisto, crítica, la etapa de crítica más partizana había terminado. En general, el modelo diario, el modelo estándar profesional de los diarios. Ahora, lo que uno puede leer realizando las colecciones, haciendo los contrastes entre las colecciones, es un tratamiento absolutamente desbalanceado en cuanto a la cobertura. Para darles un ejemplo, y esto no es un hallazgo personal, sino es de Félix Luna, como saben, Félix Luna, un importante historiador de divulgación, tiene un libro que para mí es muy importante, que creo que es su mejor libro, que es el 45. Es muy interesante porque recrea el año 45 en los capítulos pares y en las páginas impares blanquea su condición de militante antiperonista, de militante radical. Entonces, lo que hace Félix Luna de su posición de militante radical es que, por ejemplo, La Nación y la Prensa, insisto, los dos diarios que responden al modelo anglosajón del balance periodístico, le daban a la fórmula tamborín y mosca el 90% de las noticias. Esto, insisto, no es una... Es Félix Luna contando con una regla los centímetros. Y le da 90% a tamborín y mosca y 10% a Perón. Es decir, todos los diarios en la cobertura del 17 de octubre, en algún sentido, reflejaron ese espíritu. La crítica, el menosprecio y el augurio de poco destino al proyecto político de Perón. De hecho, el 17 de octubre sucede algo que es bastante relevante también para entender cómo algunos sectores del naciente peronista venían a la prensa. Dos de los pocos episodios de violencia del 17 de octubre fue un grupo de manifestantes que fueron a la puerta de dos diarios, uno a la prensa, a tirar piedras. Como no había una cuestión, una especie de reacción frente a lo que consideraban prensa poco equilibrada. Entonces se produce un tiroteo y mueren dos manifestantes. Dos de los muertos del 17 de octubre es en un conflicto en las puertas del diario La Prensa. Ahora, la posición de Perón no era la de ingenuamente pensar que iba a convencer a los medios de comunicación. Perón venía desarrollando políticas claras y diferenciadas en el mundo del trabajo de la prensa. No del diario La Prensa, sino en general. Como ustedes saben, una de las primeras acciones de Perón como secretario de Trabajo fue sacar el estatuto del periodista porque formaba parte de un proyecto de quebrar internamente a las empresas periodísticas y buscar a los trabajadores como aliados de su proyecto personal. Ahora, esto no empezó en Perón. Me parece que por ahí en la doctrina, pero en el relato peronista aparece como Perón el iniciador de los cambios en el campo periodístico. Y eso en realidad empezó en la década del 30 cuando Perón no era un actor decisivo. ¿Y cuándo empezaron los primeros cambios? ¿Cuándo? En los primeros juicios laborales en la década del 30. Usted tiene que pensar que para mediados de la década del 30 todos los diarios no se consideraban empresas comerciales. Jamás era la prensa o crítica no somos una empresa comercial. Son empresas sin fines de lucro que es un vehículo de la sociedad para expresarse. Traducido a conflictos gremiales es yo no quiero pagar indemnizaciones. Yo no quiero reconocer derechos de los trabajadores. Ahora, hay dos juicios muy interesantes uno del año 36 y uno del año 37 donde la Corte Suprema de Justicia obliga a la prensa y obliga a la crítica a pagar indemnizaciones. Es decir, los diarios no son empresas sin fines de lucro. Los diarios son empresas en el caso de crítica notable en el caso de la empresa para ganar dinero. Entonces, todo eso generó un movimiento embrionario en el mundo de la prensa de empezar a cambiar y establecer nuevas relaciones con los dueños de las empresas. En ese contexto es que Perón puede empezar a introducir desde la Secretaría de Trabajo una suerte de ampliación de derechos y enormes beneficios no solamente para los periodistas sino también para los canillitas y los gráficos. Como ustedes saben los gráficos son los principales sostenes a nivel gremial del Perón. Ahora, a Perón le interesaban tener medios de comunicación. Perón no es que pensaba que dándole más derechos y dándole más importancia a los trabajadores eso iba a cambiar la correlación de fuerzas. Perón fue un iniciador de lo que han hecho varios gobiernos de conseguir medios para estatales o semi privados y personas afines a su círculo que empiecen a comprar medios de comunicación y de esa manera empezar a contrapesar el poder de estos diarios. Después no sería solamente contrapesar sino empezar a cerrar medios y a utilizar medios críticos a su gobierno. Pero inicialmente aparte piense que para el 17 de octubre el único medio que no era peronista era la época que es un diario de un radical Eduardo Colón que se quedó sin fondos y Perón dijo yo te puedo ayudar entonces esto es el testimonio de Eduardo Colón entonces Perón durante una cantidad de meses contribuyó a la salida de época pero eran diarios totalmente marginales absolutamente marginales es decir para la elección presidencial y de ahí esa famosa frase que ahora se repite mucho que Perón dice con todos los medios en contra ganó una elección y con todos a favor derrocaron bueno en la elección claramente uno puede ver esa situación tan desfavorable incluso yo voy a leer una parte de una entrevista de Clarín a Tamborini para que vean el tono de la campaña electoral dice Clarín en su en su entrevista que aparece como una entrevista en enero del año 46 donde obviamente ahí se entrevista a Tamborini no se entrevista a Perón entonces dice todo es en Tamborini absoluta naturalidad y el pasillo de su departamento es tan estrecho como ese departamento que hoy estallará lleno del fervoroso clamor de la nación en marcha hacia libertad Tamborini presidente Tamborini presidente eso es lo que uno leería o le diría el lector de Clarín leyó como una nota es decir no hubo ningún tipo de si se quiere de el estándar del periodismo profesional en la cobertura de esa elección ahora de que manera y termino Perón en general una vez ganó la elección empezó a controlar el papel y administrarlo de acuerdo a si el medio era crítico o no era crítico a su bien ahí no hubo ningún matiz y esto que es interesante porque esto suena como un discurso o una especie de denuncia yo en mi trabajo pasé mucho tiempo en el archivo de Raúl Apple Apple fue el jefe de propaganda el primer secretario de prensa de Perón y en el archivo intermedio de la nación que es un archivo poco usado pero muy interesante uno puede ver el intercambio de Apple con los dueños de los diarios es decir las negociaciones lo diría diarios por el tema del papel y es muy interesante ver la dependencia porque como todo lo que se importaba estaba bajo control del IAPI de un organismo gubernamental el papel las toneladas de papel si no pasaban por el IAPI no llegaban a ningún diario entonces eso le da un enorme poder discrecional a Apple decirle a un día le doy 20 y a uno le doy una tonelada por eso es interesante ver en el archivo de Apple cartas desesperadas sobre todo de la risa paz y de la nación diciendo si usted no me manda una tonelada para el domingo yo el lunes no puedo salir entonces no solamente era el IAPI sino que eran leyes que dejaban a los diarios a merced de la voluntad del peronismo para conseguir papel y no había otra forma de conseguir papel la única manera de conseguir papel era a través de Apple y la Secretaría de Prensa y Difusión o sea control de papel segundo proyecto fundamental de peronismo en relación a la prensa crear una red crear una cadena de diarios en otras palabras conseguir que personas afines a su gobierno compraran los diarios y así entraron varios diarios crítica la razón el mundo en la radio las radios eran concesiones estatales y al cabo de tres años todas las radios que se podían escuchar salvo una radio mendocina que quedó porque la familia de los boguederos grafiña hay unos boguederos son grafiña ¿no? grafiña salvo de esa sección el resto de las radios estaban bajo control del gobierno con distintos mecanismos por ejemplo en ese momento la radio más escuchada era Radio Belgrano que era de Yanquilevich ¿qué hizo Perón? dijo nos gustaría que usted nos acompañe usted sigue a cargo y nosotros le vamos a hacer sugerencias en la programación entonces desde Radio Belgrano hasta las radios más partizadas estaban de alguna manera o otra sosteniendo al gobierno peronista la cuarta pata de este proyecto era investigar a la prensa se crea en el parlamento la comisión Vizca Vizca era un diputado de Entre Ríos que dice por eso no sabemos nada de los diarios de donde sale el dinero como se financia vamos a investigar los diarios que esto en realidad respondía a las primeras críticas contra Perón y el peronismo por sus atentados a la libertad de expresión para darles un ejemplo de las distintas variables de sus atentados a la libertad de expresión por ejemplo como ustedes saben para el 50 aniversario de la muerte de San Martín todos los diarios debían poner al lado del nombre la nación clarín tenía por el lado 50 aniversario de la muerte del general de San Martín la vanguardia el diario socialista por una cuestión de papelerío demoró unos días en publicar eso y fue clausurada la vanguardia en otro momento se le hizo una inspección municipal y la cerraron porque los baños estaban en malas condiciones había una enorme cantidad de investigación esto es sobre los fondos y coacción estatal esto lo veremos mejor que nunca cuando se expropie la prensa en el año 51 ahora frente a esto uno dirá bueno esto que es solamente un estado autoritario contra la libertad de expresión bueno vamos a ver que es más complejo hay más matices y otras cosas que podemos ver en relación a la prensa y el peronismo hasta acá hay alguna duda consulta comentario y por qué digo hay otro modelo acá se entra un poco en la historia de clarín para ver las distintas reacciones hay un atensible cambio en la línea editorial de los diarios a causa de todo esto o siguen pegando ayer eso es muy importante la prensa no cambia nada al contrario la prensa se radicaliza la prensa no hace ningún tipo de concesión ni ningún reconocimiento aún a leyes o iniciativas de Perón que tienen un enorme consenso y que no iban en contra del ideario liberal de Gáinza Paz pero Gáinza Paz es el dueño ahora vamos a ver un fragmento de este libro Gáinza Paz no es un esencialmente antiperonista pero al mismo tiempo tiene una gran ventaja Gáinza Paz no necesitaba tanto de Estado es decir pues yo hablé del papel pero obviamente los mecanismos tradicionales que son publicidad estatal créditos Gáinza Paz podía presidir Clarín y la nación no podían presidir ¿y por qué Gáinza Paz podía presidir? porque era una empresa sostenible las pocas diarias autosustentables de la historia de la prensa moderna argentina porque tenía muchos anunciantes y tenía los avisos clasificados hay rumores nunca probados que él también tenía una fábrica de papel en Canadá esos siempre fueron rumores y ahora y lo interesante de Gáinza Paz en su liberalismo visceral es que este tipo de conflictos que él tuvo con los gobiernos no fue solamente con los terroristas en algún momento después del golpe de 30 que le empieza a tener la tensión con el gobierno de Uriburu Gáinza Paz dijo si a usted no le gusta lo que yo escribo voy a sacar la prensa en París o en Montevideo y voy a seguir viviendo desde ahí Gáinza Paz quería ese estilo era un estilo casi de desafío personal y en su condición de editor que podía prescindir de lo cual ahora ¿por qué también la prensa era tan problemática con el Perón? ¿cuál era el tema central de ese encono? el encono se puede ver de muchas maneras Perón da un discurso en el año 47 donde dice la prensa es el cuarto enemigo si lo que hay cosas es con mayúsculas o minúsculas y al día siguiente en Buenos Aires aparecen en contra de la prensa ¿cuál es el problema el peronismo con esos niveles de consenso y apoyo? ¿por qué le interesa tanto la prensa? porque la prensa era el único diario opositor que llegaba a su base social porque los avisos clasificados no eran solamente para el lector liberal antiperonismo los avisos clasificados eran para votantes peronistas entonces en la ecuación de Perón es ah Caniza Paz está en algún sentido incluyendo sobre el votante es algo que fue sugerado durante todo el siglo XX en la Argentina los políticos que venen los lectores posibles votantes desde Hipólite y Digoyen hasta la familia de Kirchner esa es una constancia y Perón veía que la prensa era el único medio que la nación ¿por qué la nación? si uno ve que es interesante cuando uno ve la nación las ventas de la nación la nación desde el año 59 como el poder de las ventas la nación casi mantiene digamos casi invariable casi invariable la nación mantiene un electorado muy si se quiere homogéneo socialmente y muy fiel al diálogo la prensa tiene muchos más lectores aunque podría estar en lo mismo si se quiere segmento político ideológico porque tenía este lector que incorporaba la prensa no solamente para escuchar diaterivas contra el reloj es más porque no le interesaba eso le interesaban todas las cosas entonces tratando de volver a tu pregunta la prensa no hace ninguna concesión la nación eso a mí es interesante pero también para desmontar un poco los minutos eso por eso es tan importante el libro de Sicaro la nación fue siempre inicialmente antiteronista no es así si uno lee el libro de Sicaro va a ver una sección de la nación va a ver que todo lo que ahora diríamos en términos actuales el ajuste de Perón del año 52 cuando Perón dejó de emitir tanta moneda bajó los subsidios empezó a dar unos beneficios al agro la nación apoya decisivamente la nación del año 52 es un diario no digo peronista pero que le reconoce varios méritos a Perón ahora en la nación del 46 al 51 incluyó este tipo de coacción seguramente pero no hay evidencia porque lamentablemente para los que tratamos en la historia de la prensa de la argentina hay muy pocos testimonios ni siquiera hay una memoria de la familia mitre entonces son todas interpretaciones y todas presunciones que uno puede hacer a partir de la lectura de la colección y las entrevistas con los pocos en esta relación de ese entonces que sobreviven no sé la odio privada ni de otros más porque tampoco lo tienen tan claro porque en ese momento estaban tenían un lugar bastante marginal pero en términos generales me parece que hay si querés tres modelos que esa es lo que iba a decir hay tres modelos de diálogos quedan tres todos están acá encima bueno ahí empieza la sección del papel claro el tema del papel ¿sabes que esto se puede ver? por eso también me parece que en este como hay en la literatura sobre el felonismo y la prensa como prevalece la mirada de Pablo Sirven Félix Luna que es esta idea de el estado autoritario contra la libertad de expresión se dedican a algunos documentos que uno los puede usar para tratar de entender de otra manera la relación o verla con algunos matices hay un documento para mí es interesantísimo que es el que produce Apple insisto el jefe de propaganda del peronismo también un personaje interesantísimo por su historia Apple la oposición le puso el cartel de El Gebrez de Perón por el manejo de los medios estatales ahora si uno hubo el archivo de Apple va a encontrar digamos otros insumos no el fascismo necesariamente Apple tiene una gran correspondencia con Walt Disney Apple que fue uno de los grandes impulsores del cine y del cine documental argentina no tenía como modelo de la Alemania de fascista tenía el entretenimiento y la apelación en un público amplio con Walt Disney Apple en el año 52 no en el año 51 produce un documento está en su archivo es como documento secreto la prensa frente a la campaña de reelección de Perón en el año 51 entonces dice Apple hay tres tipos de medios están los medios oficialistas acá suena muy actual pero en ese momento la palabra se llama la cadena de diarios oficialistas la cadena oficialista están los opositores donde deben estar la nación y la prensa y están los independientes lo que es muy interesante y ahora vamos a hablar del caso Clarín es muy importante para entender las distintas maneras de llevarse con el periodo libre Apple hace una gran enunciación cuenta el porcentaje un porcentaje de oficialistas 64 personas tanto independientes 20 y pico pero hay un caso que es excepcional que es Clarín Clarín aparece como independiente pero cada vez que lo necesitamos nos defiende eso está en un documento no es su posición y esto es muy interesante porque el caso Clarín nos invita a pensar toda esa posibilidad de negociación que se hacía entre los diarios con el gobierno peronista es decir estaba la coacción estaba la amenaza al mismo tiempo que existía un gran margen para la negociación y quien entendió mejor que nadie y por eso creó el medio que aso permaneció la mena que permaneció es Roberto Nobre entonces vamos a ver el caso que es tan importante para entender los márgenes de negociación que tenían las empresas con el perón Roberto Noble en algún sentido era el más político de todos los editores de diarios por varias razones primero por su propia biografía personal Roberto Noble en la década del 10 estaba a la izquierda de la pared Roberto Noble estaba en el grupo Espartacus un grupo digamos que era sí que era crítico del partido comunista un grupo de izquierda en la facultad de derecho de Buenos Aires en la década del 20 se hace socialista después se hace socialista independiente esa decisión de Di Tomaso que es un socialismo independiente que se quiere más pragmático más abierto relacionarse con los grupos de poder y en la década del 30 Noble es ministro de gobierno de Fresco es decir un gobierno conservador y nacionalista es decir pasa en 20 años de la ultra izquierda al nacionalismo conservador es un caso excepcional de la política argentina en absoluto todo lo contrario hay un gran libro de Tulio del Perindón y el historiador que se llama Argentina entre las tormentas del mundo donde cuenta eso dirigentes políticos que se bambolean por los vientos de las ideologías del mundo que vienen llegando entonces puede pasar del fascismo al comunismo o viceversa Noble es ese caso que va del marxismo al fascismo es decir Noble hay textos de Noble de defensa abierta de Mussolini en la década de mediados de la década del 30 ahora pero que es lo singular de Noble y que es porque es tan importante Noble como editor Noble 1940 se retira de la política después de ser ministro de gobierno de Fresco se retira y lo convencen de volver ahora lo interesante es que un hombre que había pasado la mayor parte de su vida dedicado a la política aunque después él reescribe su vida y se presenta con un hombre de prensa nunca fue un hombre de prensa fue un político hay un periodista del diario Crítica Horacio Maldonado que es un personaje muy interesante porque Maldonado en la década del 30 era el puente entre Natalia Botana y los gobernantes y la casa de gobierno o sea tenía esa gimnasia del toma y daca entre el diario el diario de los más influyentes uno de los más temidos y el poder político entonces Horacio Maldonado le dice a Roberto Noble usted no tiene que sacar un partido no tiene que fundar un nuevo partido político ya hay partidos políticos usted tiene que sacar un diario su catapulta Noble en ese entonces estaba recluido en una estancia en la provincia de Buenos Aires su forma de volver a la política es a través de un diario va a ser su catapulta usted va a ser presidente de la república por su diario no por fundar el partido nuevo nacionalista y Noble compra llave en mano esa idea entonces Clarín es el proyecto de un político que quiere volver a la vida pública argentina con una catapulta ahora y esto es lo que lo hace interesante al proyecto de Noble Noble entiende que su diario no tiene que ser el diario de los Mitra y los Hanzapaz del siglo XIX tiene que ser un diario que interpele a la mayor cantidad de lectores un diario para un público no ideologizado no organizado sindicalmente y que sea flexible como Noble lo fue en su vida entonces Noble prioriza poner color en la tapa una de las grandes novedades y originalidades del Clarín de 1945 es salir con el rojo salmón en la tapa le da un gran protagonismo de importancia a deportes y espectáculos y hace del diario la prolongación de su figura entonces Noble si va de visitas a los Estados Unidos es la tapa del diario subiendo a la escala del avión si Noble recibe a una persona a un dirigente sindical es una página del diario Roberto Noble siempre de un perfil porque Noble que era bastante coqueto no le gustaba su perfil izquierdo entonces había que sacarle fotos de su perfil que iba a ser solo el perfil izquierdo y cuando aparecía su perfil derecho había que retocar la nariz es decir alguien que tenía una enorme conciencia de la importancia de aparecer en el diario de firmar las editoriales es decir algo que es totalmente algo que ahora se firman hasta el aviso del tiempo en ese momento que las notas no iban firmadas Noble firmaba las editoriales es decir la idea de Clarín era Noble como Clarín como la prologación del proyecto de Noble disimulada porque Noble obviamente no había dicho sus aspiraciones presenciales no tenía por qué decirlas pero aparecía como un tabloide también un formato muy original en ese momento solo el mundo era tabloide en un momento donde todos los días se avanzaban Clarín sale con un formato con un lenguaje para un público popular arranca muy de atrás o sea es el sexto séptimo día ahora cuál es la originalidad de Noble en relación al peronismo primero después de haber sido furiosamente antiperonista en la campaña presidencial Noble reconoce la victoria electoral del peronismo el 22 de marzo del 46 Clarín publica una editorial muy importante llamado Juego Limpio donde en algún sentido le dice al resto de los diarios y le dice a la política ganó el peronismo tenemos que reconocer eso y es muy interesante como Noble en el curso de los siguientes cuatro meses hace de Clarín un diario de defensa del gobierno en los grandes temas hay algunas críticas muy 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 pequeñas pero en términos generales desde noviembre del 46 hasta las horas finales del gobierno de Perón en septiembre del 55 Clarín sostiene las políticas del primer perón ahora ¿por qué lo hace Noble? y esto es cuando entran ya las negociaciones que se pueden reconstruir en mi caso particular yo trabajé mucho con el archivo personal de Roberto Noble el archivo personal de Roberto Noble son unos 20.000 22.000 documentos que estaban en poder de la única hija de Roberto Noble Guadalupe Noble entonces a partir de la lectura de esos documentos que obviamente no son 22.000 documentos dedicados a la relación con el peronismo pero hay muchos de ellos y el archivo de Apple es muy interesante ver cómo empieza ese toma y daca con el gobierno de Perón que no es un toma y daca que dice si vos me das más papel yo te saco una editorial es un juego más imperceptible más sutil ¿sí? y de muchos sobreentendidos ¿qué consigue Noble? Noble consigue papel Noble consigue créditos Noble consigue avisos y a cambio sin que sea un pacto Clarín flexibiliza su línea editorial acompaña al primer peronismo pero Noble y esto también es lo que lo singulariza o lo distingue de otros empresarios de medios había entendido que la relación de ese entonces no era solamente entre el medio y el gobierno sino con todo el mundo de la prensa es decir Noble fue el primer dueño de un diario que fue a comer un asado con los canillitas fue el primer dueño de diarios que estableció mecanismos de beneficios importantes con los gráficos entendió que la prensa o llevarse bien con el mundo de la prensa en general canillitas gráficos periodistas era en algún sentido ajustarse a la época por eso para darles un ejemplo que es una de las innovaciones cuando Noble quiere meterse en el negocio y los avisos clasificados lo primero que piensa es que los canillitas sean los que vendan los avisos clasificados es decir Noble integra su proyecto empresarial al mundo del trabajo que después Noble será no es que Noble era un hombre sensible y que su prioridad era mejorar las condiciones de los trabajadores porque después cuando termina el peronismo Clarín empieza con unas digamos despidos Noble llega en el 66 despide 450 empleados no era pero Noble como nadie lee el sentido común o las corrientes de opiniones de la época entonces se amolda hacia la expresión a ese primer peronismo y traduce en las páginas del diario el consenso sobre el primer peronismo es decir el primer peronismo sobre todo los primeros seis años tiene un gran consenso social y Clarín refleja en sus páginas en relación con los canillitas con los con los trabajadores los empleados de Clarín reciben un aguinaldo 13 en vez de un sueldo en vez de tener 13 sueldos tenían 14 sueldos es decir Noble ajusta el diario a su época y muestra que existen o que existían esos mecanismos de negociación por eso es tan importante el caso Clarín porque nos permite ver que ese tiempo de la relación entre el poder político y la prensa no es solamente el Estado aplastando a los medios sino que existían esos márgenes uno puede decir bueno Noble tenía esos márgenes bueno Noble eligió esos márgenes los estableció todos los medios estaban abiertos a flexibilizar su línea editorial por supuesto que no la prensa termina siendo explopeada la vanguardia cierra pero hubo otros casos de varios empresarios de medios digo Clarín es Clarín pero también Yanquilevich los Peralta Ramos de la Razón que optan por establecer estos mecanismos de supervivencia perdón que quería comentarse de cuán o básicamente se financiaba en esa época de Clarín si mira Clarín tenía la sociedad de la venta básicamente Clarín el punto de infección de Clarín la ecuación no daba y esto también es interesante porque hay un mito fundacional de Clarín Noble en sus agiografías en sus memorias siempre ha contado un cuento que suena muy bien que es que él vendió su estancia en Lisboa para sacar un diálogo y yo cuando empecé a trabajar hace 7 años en este tema yo estaba convencido que era así había vendido la estancia entonces cuando empecé a trabajar sobre la cantidad de hectáreas los costos etcétera era imposible sostenerlo cuando yo trabajé con los documentos desclasificados en los Estados Unidos en Washington hay un documento que es realmente muy interesante porque cuando Noble en marzo del 46 saca esta editorial diciendo hay que reconocer la victoria del peronismo hay un cable del departamento de estado de la embajada en Buenos Aires para entonces y para que hagan lo importante que era la Argentina solamente la sección de prensa de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires tenía 11 personas reportando diálogos porque querían ver querían entender el peronismo querían entender el mundo de la prensa y querían saber quién estaba detrás de cada diálogo entonces la embajada de los Estados Unidos hace un informe en unas 3 o 4 páginas que yo no conocía de hecho lo desclasifiqué para mi investigación donde aparece bueno quiénes está detrás de Clarín quién financia realmente Clarín porque la estancia no se sostiene entonces lo que es muy interesante es que Noble consiguió que un grupo de empresarios hiciera un aporte inicial algo que ha sucedido con todos los días necesito de Botana a tiempo argentino es algo de Timerman con opinión página 2 es decir hay socios no reconocidos que los lectores no saben quiénes son ni siquiera los periodistas del medio saben quiénes son eso fue una forma del aporte inicial el segundo aporte inicial que tampoco yo al comienzo de la investigación sabía eran partidas de papel es decir había un diario el diario Cabildo un diario proto-fascista financiado por la embajada de Alemania según documentos públicos no es una denuncia sino según documentos públicos la embajada de Alemania la embajada del tercer rato financiaba algunos diarios estaba Cabildo entonces tengo una ¿perdón? tengo una ¿perdón? tengo la revista Cabildo si me dio claro esa es esa es una versión posterior en ese momento era un diario en ese entonces y Manuel claro en ese formato en ese entonces Cabildo no se al año 38 Manuel Freste cuando le ha sido gobernador de la mesa de Buenos Aires está detrás de Cabildo no aparece un director pero es el hombre que maneja Cabildo entonces cuando el hombre necesita salir a ver el diario cuando necesita financiistas fresco y Cabildo le dan bobinas de papel una cantidad imposible de terminar de bobinas de papel esto hace porque esto puede permitir me parece una conclusión apresura es decir que el nazismo financió Clarín no ni el nazismo financió Clarín ni Clarín jamás destruyó el nazismo pero perdóname y esa relación con el desarrollismo que siempre se conoció planteó como estaba en plan cuando vos decís que hay un grupo de empresarios que sus aliados no tienen únicamente un proyecto económico sino que está ligado al proyecto económico no lo relacionás con eso no mira vamos a ver el tema del desarrollismo el desarrollismo aparece en Clarín en el año 57 58 Clarín hasta el año 58 refleja los vaivenes de Nobles izquierda simpatía por el fascismo furioso antiperonismo peronismo antiperonismo Noble y Clarín representan eso pero y esos empresarios esos empresarios esos empresarios no es lo interesante de Nobles pensar que el mundo empresarial argentino Clarín sale en agosto del 45 entonces había una creciente división en torno a la conciencia de la empresaria argentina frente al régimen militar entonces la astucia de Noble eso es lo que se ve en ese papel es convocar empresarios muy críticos del gobierno militar de Farrell y al mismo tiempo algunos simpatizantes y a todos le hace creer que el diario no va a ser necesariamente a favor del gobierno ni en contra va a ser un diario que se propone ser amplio y diverso eso es parte de la habilidad de Nobles ¿cómo se financia? tratando de responder la pregunta de esos primeros años es la combinación de ese impulso iniciado de los empresarios y que enseguida Apple ve que Perón que Noble está muy abierto a recibir beneficios gubernamentales entonces los créditos del Banco Nación los auspicios que no son no es al nivel de los en el momento actual donde hay 90% para uno en el inicio del peronismo Clarín recibe publicidad estatal normal un poco más de los del promedio recibe muchos créditos y recibe papel es decir hay una garantía de Apple y eso se ve en la correspondencia entre Apple y Perón que Clarín no va a tener problemas con el papel lo que es interesante también es ver algunos gestos digamos casi obscenos de Nobles por ejemplo en un momento para que vean que no tiene que ver con solamente la alta política y las editoriales en un momento Apple sponsorea una obra de teatro y en las páginas de Clarín sale una reseña muy crítica de esa entonces en las cartas entre Apple y Nobles se puede leer Apple muy enojado y Nobles diciéndole fue un error a esa persona ya la saqué de la sección no se va a hablar de repente estamos hablando de una obra de teatro estamos hablando de el principal jefe de propaganda con el dueño de un diario desplazando al crítico de una reseña de diario entonces existía ese tipo de ahora Apple no decía si vos sacas el tipo yo te doy papel era el implícito de esa relación entonces de esa manera se va sosteniendo Clarín pero con una adicional que es central que son los avisos clasificados ¿por qué es tan importante los avisos clasificados? la prensa como dijimos tenía el monopolio de los avisos clasificados entonces la nación los veía con desdén a la familia Mitre se le atribuye una frase es decir eso es para los sirvientes eso no nos interesa ese mercado no nos interesa a nobles sí le interesaba el mercado los avisos clasificados por varias razones primero porque con los avisos clasificados Clarín podía ser un medio nacional porque los avisos clasificados implica abrir agencias en todo el país en ese momento había 14 provincias argentinas y la única manera de Clarín ser en una estructura nacional es con los avisos clasificados segunda razón era porque ese dinero era dinero que entraba era como una carretilla de dinero que entraba a las salgas de dinero todos los días así una gran diferencia tercera razón esos avisos clasificados no condicionaban en absoluto la línea del día sería injusto no reconocerle a noble que noble ya del año 48 empezó a ver la posibilidad de quedarse con los avisos clasificados algo que parecía como propio de la prensa que por siglos de los siglos iba a ser del diario de la prensa noble que era muy creativo muy imaginativo dijo yo voy a disputarle ese terreno entonces para el año 48 esto es muy interesante a mí es una cosa que más me sorprendió yo leí todo obviamente la corte día por día de Clarín del peronismo entonces es muy original que Clarín que es un diario serio con el color con deportes inventa una sección de ficción en la tapa noble en el año 48 contrata a León Mirlás que era un traductor y literato que le pide todos los días en la tapa inventar una historia para conseguir avisos clasificados entonces León Mirlás dice yo tenía una heladera y quería conseguir novia entonces puse la heladera en venta en los avisos clasificados lo cambié por un tocadisco empecé a tomar clases de baile y a la semana fui a bailar y conseguí una lucha entonces todo ese tipo de avisos clasificados es una lo dije sin gracias pero Mirlás lo decía con muchas gracias todos los días en la etapa de Clarín algunos más serios algunos que son como Carín uno decía yo tenía problemas con los sueños entonces soñaba cosas raras entonces lo que decidí es vender parte de mi rotero y comprar una pastilla para mejorar la relación con mis sueños entonces todas esas invenciones de Mirlás le dieron a Clarín una modesta cantidad de avisos clasificados la proporción con la prensa era 7 a 1 8 a 1 8 páginas de la prensa sobre un formato sábana contra 1 de la prensa ahora y ahora vamos a ver cuando la prensa es expropiada ¿qué pasa? todos esos avisos clasificados van a Clarín o sea Clarín al cabo de 3 meses se queda con los avisos clasificados de la prensa eso es un punto de inflexión en la sustentabilidad económica de Clarín igual si va a seguir necesitando el Estado durante 50 años más pero los clasificados le dan el principio de autonomía el inicio de la autonomía de Clarín es tener los avisos clasificados no solamente por el dinero sino por la por la capacidad de presentarse como un diario nacional ahora ¿cuál fue la posición de Clarín frente a la expropiación de la prensa? el más y absoluto silencio diarios que eran críticos con el peronismo como la nación como dije recién críticos en general pero reconociendo algunos logros defendiendo el programa económico de Perón del 52 en adelante fue defendido enfáticamente por el diario de la nación esos diarios sobre todo de la nación cuando se produce la expropiación de la prensa que también es interesante ver cómo se produce la expropiación de la prensa hay un conflicto gremial en el diario de la prensa porque los camillitas en enero de 51 le dicen a Gainza Paz a partir de ahora no queremos solamente el 10% de la venta del diario queremos el 18% para la obra social Gainza Paz se opone evidentemente a eso y se genera un conflicto gremial y la prensa deja de salir no es el primer conflicto gremial en que los diarios dejan de salir por ejemplo en el año 49 hay una huelga de gráficos que los gráficos mantienen la huelga y es importante mencionar esto porque también habla que uno va a decir bueno los gráficos es un gremio peronista si los gráficos paran perjudican al gobierno peronista porque en ese momento era el inicio de la campaña por la constitución del 49 los gráficos mantienen un mes de huelga a pesar de los pedidos incluso de Eva Perón Eva Perón va a hablar con los gráficos le piden que levanten la huelga y no los levantan es decir no estamos hablando que los gráficos manejaban la política comunicacional y que salen del peronismo pero tenía la influencia si no quiero decir que es carácter ah perdón si si perfecto hago una cosa termino con la expropiación de la prensa entonces en el 52 hay un conflicto en el comienzo del 53 un conflicto gremial si eso se lleva al al parlamento donde íbamos vamos a escuchar las más incendiarias acusaciones contra la prensa John William Cook da uno de los discursos más importantes contra la prensa Frondizi futuro presidente de la república asume el discurso de la libertad de expresión se produce la expropiación de la prensa que es una noticia a nivel mundial porque la prensa era el diario más importante de América Latina y ahí la nación asume la defensa y Clarín obviamente cubre la expropiación pero no se pronuncia en las editoriales es algo muy típico de nombre Clarín podía durante 3 meses no sacar una editorial y durante 5 días sacar editoriales consecutivas Clarín no se pronuncia sobre la expropiación y recibe los clasificados ahora cuando volvamos de la pausa vamos a leer alguien Clarín quiere imitar a Perón y leer un fragmento de Perón cuando volvamos de la pausa alguien va a leer un fragmento de Perón y alguien de Galiza Paz yo creo que ahí están cristalizadas estas dos misiones están encontradas sobre la libertad de expresión del Estado de la República ¿no tomamos? ¿cuántos? ¿10? Patricio ¿cuántos días? 10 minutos y seguimos con él bueno vamos a seguir con estos dos testimonios uno es de la fuerza de las bestias que es ¿qué es? ¿cuál es el título? la fuerza es el derecho de la bestia la fuerza es el derecho de la bestia que es del 70 y pico o sea el último Perón pero es el libro que aparece en una serie de consideraciones donde está como su reflexión sobre el caso de la prensa el caso del diario la prensa de Buenos Aires es una simple evasión de hipopós lo comprende precisamente en su existencia su organización y dirección en Buenos Aires fue un secreto para nadie y el diario hasta ya muchos años no pertenece a la familia de paz la dirección de la prensa ha estado siempre en nuestros manos el ex embajador de la Bretaña Sir Kelly dice en su memoria que cuando estuvo en Buenos Aires en 1945 en 1946 él personalmente redactó los artículos de fondo del diario de la prensa bueno unas cuantas las aposiciones que por eso mencionan que tienen cierta actualidad lo de los impuestos es parte de los escondimientos o no de la comisión vista donde nunca se ha podido detectar esa evasión en los términos en los que plantea Perón si es cierto que para todos los embajadores de las grandes potencias la visa paz era el gran referente algo que sigue funcionando en nuestros días cualquier embajador de la crisis central que está en la Argentina tomando los referentes periodísticos para conversar la visa paz sin lugar a dudas era un referente ahora por supuesto no existe ninguna evidencia de que vi dictara los contenidos de la prensa lo que si me parece como más importante y por eso elegí este fragmento es que este fragmento sintetiza un poco lo que plantea el principio estas dos opciones de la prensa como vocero de las élites en este caso de la oligarquía o como agente de la policía pero en algún sentido está diciendo la prensa es el vocero de la oligarquía argentina que es algo que no es nuevo en la historia del periodismo pero si no en el año 73 un perón más que el posado aún insistía en ver al diario la prensa de esa manera y justificar la expropiación porque la expropiación digamos en algún sentido también contribuyó a alienar al peronismo a un sector de la clase negra que realmente había acompañado al perón o sea hubo muchas decisiones de los últimos años de Perón que le restaron apoyo social conflicto con la iglesia mucho más que este pero este también la expropiación de la prensa tuvo un enorme costo porque también fuera del país digamos la campaña de defensa de la prensa fue muy importante piensa que la prensa que la visa fue recibida en los Estados Unidos realmente como un negro nacional como la gran víctima del primer permiso el gran censurado del primer permiso por eso el caso de la prensa es tan estudiado y tiene tanta relevancia pero vamos a leer el Gáliza Paz el Gáliza Paz tiene otra visión de esto así que periodismo libre y el Estado totalitario son irreconciliables entre sí la lucha era fatal ineludible los nuevos regímenes comprendieron inmediatamente que uno u otro sucumbiría los dictadores dieron la orden terminar con el periodismo libre los diarios se doblegaban o se cerraban a una sola voz de mando corresponde una sola prensa y la radiotelefonía entonces incipiente siguió el mismo camino los gobiernos fuertes no aman ni respetan la prensa la desprecian creen que es mejor que no la haya la tiranía de Rosas en la Argentina es un ejemplo típico en cambio el gobierno totalitario no la suprime sino que la renuncia a una sola opinión quiere prensa como quiere el partido político y asambleas populares como expresión de un solo modo de pensar el gobierno totalitario tiende a la modificación del pensamiento de la conciencia de las voces y de la prensa bueno es representante mayor de la idea de la libertad de expresión contra el Estado autoritario pero que comentarios le generan estas dos estas visiones antagónicas en que ven los límites de esa forma de entender a la prensa como hijo y a la prensa como hijo como un museo de la límite o como un agente de la límite y de la profesora yo creo que por lo menos discursivamente hay una solución de la prensa como un museo de la límite de la límite y en el caso contrario lo que se muestra es como una especie de prensa de la libertad de expresión como una garantía de la postrase discursivamente de tomar lo que necesita todo el mundo porque esa discusión se corresponde a los actos de las personas es también la puja entre un liberalismo digamos internacionalista y un proyecto alternativo de carácter nacional digamos no es la pelea que uno ve hoy en el ámbito de la organización con distintos muy relatados por Copa me parece en más de un sentido me parece un capítulo más de todas las historias sin duda que la política de Perón se escribe en una como tiene un barris ideológico nacionalista pero al mismo tiempo también me parece que es interesante ver que en el proyecto comunicacional del periodismo había una serie de recursos que no eran tan propios del nacionalismo tan radical por ejemplo la idea de impotar el movimiento de Goldil la cuestión del cine como espectáculo que era la ropa y el contexto en el caso particular de la prensa gráfica se hace indispensable para Perón estabilizar en esos términos también por tener el monopolio del papel tener el monopolio del papel la pelea es siempre entre los que quieren liberar el papel y el Estado que la controla entonces hay toda una dimensión que es como la dimensión material del mundo de la prensa que es central para el texto o sea si la prensa no recomendarle hacer historia contra fárrica pero los hechos la capacidad del Estado de controlar el papel es lo que finalmente termina volcando todo el campo periodístico hacia Perón porque no hay manera tenemos distintas maneras la prensa elige un camino la línea elige otro la nación pero en términos de cómo funciona el negocio y cómo funciona el mercado el Estado al controlar el papel no da digamos no da casi márgenes para esa discusión ideológica existe esa discusión ideológica pero se salda materialmente como una expropiación es una expropiación que pasa por el Parlamento o sea que tiene una parte si se quiere legal y formal aunque bastante discutible porque ahora también es una expresión que se usa mucho ataque contra la libertad de expresión yo te iba a decir justamente que desde que vos comenzaste la frase a mí me resuena que hay me parece que todo este relato histórico de análisis es de muchas miradas que está atravesado por un término mucho más profundo que que es de libertad de expresión pero con una concepción distinta cuando a veces aludimos libertad de expresión en realidad como también se hace ahora la única libertad empresa a la que se alude de aquel que como sea tiene el dinero vendió la estancia consiguió un empresario pero puede ponerse un medio de comunicación esa es me parece en estos términos la concepción que se analiza no la de la verdadera libertad de expresión con la contracara del derecho a la información con una participación distinta del público de Héctor e incluso de los periodistas que más allá de que trabajaste en un medio de comunicación son esclavos siguen manteniendo un conflicto permanente en el terreno de la idea cuando trabajan me parece que ahí está el contenido más finito de la expresión que atraviesa toda la historia de la humanidad de la comprensión y mucho más atrás de esta investigación tan interesante que vos haces está de Moreno o digamos de cualquiera de expresiones del periodismo nacional perdón ¿cómo comentarles sobre esto? sí hoy en día libertad de expresión de Mañamos Alvarez es un término muy amplio ahora que un gobierno explotó el medio de comunicación el modo que lo hizo el periodismo es claramente un ataque a la libertad de expresión que se buscó una cuestión impositiva que se buscó obviamente que yo uso una idea de Fernando que son las guerras mediáticas es un concepto discutible las guerras mediáticas es la dimensión política de un conflicto la dimensión periodista de un conflicto político obviamente que lo que se está discutiendo eran visiones distintas sobre lo que debía ser la Argentina y cómo debía estarse en el mundo es una discusión que estaba ahora la expropiación de la prensa para mí no hay matices es claramente una violación de la libertad de expresión en tanto en ese contexto la mayoría de los medios de comunicación existentes estaban en manos bajo control del problema lo que es interesante y también son interesantes las contribuciones como dije hasta hace pocos años todos los estudios sobre la prensa y el peronismo eran el conflicto entre el Estado autoritario y la libertad de expresión el libro de Pablo Sirven hay una cantidad enorme de libros que están en listado de la bibliografía hay una historia norteamericana que yo no lo cité en el curso porque es muy interesante James Kane Carrasco Kane Carrasco se llama está en la bibliografía su tesis doctoral no está traducida su tesis doctoral no está traducida pero hay un capítulo en un libro que editó de hecho no, podría no, podría no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no Carrasco es dice existieron la coacción hubo violaciones a libertad de expresión se cerraron medios pero eso no explica la relación entre el peronismo y la prensa entonces él incorpora otras direcciones como el mundo del trabajo la relación de los periodistas con el medio así todas estas cosas que empiezan a ser discutidas porque hasta entonces había muy poca literatura así que obviamente uno puede leer a Jauretche o a Cus o los discursos de Perón donde se justifican estas acciones pero en los últimos años empieza a surgir una nueva literatura donde trata de en algún sentido problematizar esa ley pero que en Carrasco en ningún momento niega igual si alguien considera que no es una relación a la diversa expresión sería muy interesante que lo discutamos porque me parece que en ese contexto es muy difícil no enmarcar la explicación de un diario aparte como ustedes saben la prensa fue expropiada y a los seis meses la CGT se hizo cargo eso también es interesante porque fíjense que la CGT se hace cargo de la prensa obviamente es un diario peronista pero el suplemento literario que está a cargo de César Tiempo es un suplemento literario muy interesante muy diverso muy amplio eso también es llamativo de ese tiempo pero está digamos el dueño el nuevo dueño de la prensa es la CGT la objeción que me cabe digamos a esto es que muchas veces se ha hecho bueno es la prueba para nadie que el peronismo es una variante de fascismo o de alguna manera autoritaria y la objeción que yo veía la vez pasada no sé si era Paco Blondo cuando hablaban con Risa Nata bueno abona mucho esa teoría es que bueno en ese momento Estados Unidos tenía prensa una partera en esa misma época Estados Unidos tenía el marco es decir con ese mismo criterio Estados Unidos no tenía una democracia el derecho de las mujeres a votar estaba bastante limitado en muchos de esos lugares es decir la visión de que pasaba con el mundo la calidad democrática la calidad de los medios en esa época no es la que tenemos hoy claramente y en ese sentido uno corre serio riesgo de digamos de tratar de medir al peronismo con una vara que no es la que había en esa época hay una serie de tiempos que uno pude tomar claramente sí es cierto ha sido una medida autoritaria ha tenido ciertos condimentos pero también el mundo era un mundo completamente distinto al que tenemos hoy y vos digo la sociedad autoritaria a pesar de que el problema es pensar el peronismo solamente como es autoritario el problema es decir combinó digamos un costado autoritario claro y evidente no solamente relacionado a la prensa sino relacionado a un mundo universitario por ejemplo también de ideas totales absolutamente neutralizadoras no solamente votos perveninos sino creación de derechos esto está esto es obviamente pensar el peronismo en su unidez y su complejidad el orizanata no abona esa idea sino de la idea de todo remite a un estado centralista y tal perdón 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 no yo quería preguntarle el tema este que es clarísimo el manejo del papel sobre toda la política la relación de los medios del gobierno ¿cómo les marcaba el peronismo? o sea el manejo el papel de destrucción del peronismo se les marcaba paralelamente con la política que hay de ellos de nacionalización de recursos naturales o en qué lo basaba y a su vez si la opinión pública o el poder o el poder cuestionaban ese manejo sabemos que recién ahora se empezó a charlar obviamente por temas políticos el destino del papel de prensa de la dictadura y todas las cosas ¿qué pasaba en ese momento? es muy interesante de la voluntad porque son las grandes como todos sabemos el peronismo subsidió muchas industrias totalmente digitales que fue parte de su problema económico a partir del año 50 o 50 curiosamente no pensé una fronita porque decidió como reflejo obvio de un gobierno no obsesionado porque no importaba tanto la relación con la prensa pero en ese entonces lo que pensaba o la manera más efectiva de controlar el papel es solamente manteniendo la importación y controlando lo que llegaba al puerto de Buenos Aires así se resolvió el tema no hubo un discurso de en un sector del gobierno decimos vamos a producir papel porque es parte del proyecto industrialista de este gobierno entonces básicamente un comisariato político que administró las partidas de papel y tampoco los empresarios de medios impulsaban lo que no estaba en el horizonte y porque entendían que si se creaba una fábrica de papel iba a ser para empeorar las condiciones entonces no estaba en el horizonte y eso también es interesante quien trae la idea de producir papel de crear una fábrica de papel es Roberto Noble en el año 68 Noble es el primero que empieza a pensar no que empieza a pensar todos pensaban el que da los primeros pasos concretos para que se empiece a producir desde el espacio entonces una pregunta si que llegue la parte de la tercera de medio que punto de contacto podes analizar lo que era botana en crítica y Roberto no lo que es continuidad o diferencia digamos te das en cuenta digamos que crítica como que si de cita es un gran estudio sobre la crítica y sobre la prensa digamos como cambian esa prensa de la época donde los sectores se modernizan la información etcétera a cualquier punto de por la última investigación de esa isla digamos que la cadena de la cadena de internacionales se trató de una innovación en la producción informativa digamos si hay varios puestos y también es interesante varias de las reuniones en las que se compiló y se pensó el golpe de estado contra el iglesia en 1930 fueron en la redacción de no en la redacción de toda la prensa sino en los salones de crítica digamos participó activamente en la campaña de de crear un clima pro golpe de estado el noble también participó el noble tomó varias cosas de crítica primero es la capacidad de influir sobre la opinión pública sin necesariamente estar atada a una doctrina un partido político también Botana fue saltando del lugar la otra continuidad que veo es esa idea de diario generalista que pudiera interpelar a una masa diversa de lectores y hay un texto muy importante Gramsci en 1922 1923 empieza a ver con mucha preocupación a los diarios más se quiere de sensacionalistas italianos ¿por qué? porque Gramsci dice esos diarios son los que van a influir a los trabajadores sin conciencia de clase esos diarios van a ser los que van a influir sobre los sectores no organizados y sin legalizados de la sociedad y sin haber leído a Gramsci tanto Botana como Noble saben que sus diarios pueden interpelar a sectores menos politizados que obviamente por el nivel del siglo XX está claro que la mayoría de los lectores son así entonces esa combinación de factores más la idea del diario masivo de venta profesional y atractivo son puntos la gran diferencia creo que Noble tenía mucho más conciencia de su proyecto político Botana no por ser uruguayo porque no tenía la pulsión del político que sí tenía Noble y la segunda diferencia y me parece más sustancial desde el punto de vista del contenido periodístico es que crítica fue un diario mucho más interesante mucho más innovador y mucho más arriesgado en el punto de vista de los lenguajes que Clarín Clarín siempre ha mantenido y aún hasta hoy un estilo más bien gris y acontado poco novedoso y poco arriesgado de hecho es interesante cuando uno habla con los periodistas que pasan por Clarín que dicen Raúl González Tuñón Timerman grandes nombres que pasan por Clarín y si uno ve la conexión de Clarín y esos grandes nombres no dejaron una marca en el diario porque la tendencia de Clarín es un diario más bien sin grandes brillos con excepciones obviamente con grandes excepciones pero en general Botana tenía la capacidad de darle lugar esos talentos y Clarín primaron otras y Botana y de ahí empezó la definición perdón había otra cosa no 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 en función de lo que vos contaba que no es un paso más adelante en el plan de Clarín y la montana que es como que si bien el contenido era bastante llato del diseño como vos comentabas antes era mucho más interesante si se quiere a priori entonces es como que trabajó más más forma que el contenido a diferencia de crítica que por ahí tiene un formato más gris pero digamos un desarrollo más pesante son dos pragmáticos pero sí muy bien en relación a lo que ella comenta vos ves en el libro mencionás que en algún momento se hizo implementar un sistema de suscripción a través de los puestos de diario si no es lo que quiere hacer porque intentó que los hanishí para finalizar los hanishí que hace esa parte de cómo hacer un gremio simpatice con hay formas que no invento como tejer culores por los camillitas que es bastante poco frecuente hasta cosas más importantes como pensar que los puestos de diario fueran bocas de venta de recepción de avisos clasificados la manera de incorporar a los camillitas algo totalmente original que habla muy bien de un sentido empresarial y de un sentido de la percepción de un tiempo político un tiempo político donde la defensa de las ayudas a los rendidos de la prensa se veía fortaleciente después del golpe de 55 obviamente eso se terminó los grandes destinos de Clarín siempre son determinados momentos políticos cuando cae línea de cualquier compañía barra con 400 cuando es el golpe de 76 el pre-golpe de 76 se da en Clarín que echa la comisión interna y a 200 afines a la comisión interna así que todos los conquistos premiales en Clarín tienen el ritmo de la política del país actualmente hay uno actualmente hay uno y otro tema también que me parece central para entender las implicancias de estos cambios porque a mi me interesaba mucho decir a mi me llamó tantas cosas que me dieron la atención leyendo la colección de Clarín del periodo es como Clarín pasa del peronismo de una defensa del peronismo de la apariencia de la independencia lo que señalaba ahí ¿quiénes son los independientes? Clarín siempre parece muy independiente pero los temas centrales es partizano ahora Clarín sin transiciones tres días antes del golpe empieza a criticar rabiosamente a Perón está la bronca de Perón esto está en un archivo por eso lo puedo contar con certeza que Perón se encuentra con el secretario de prensa en discusión León Gouget esto lo cuenta León Gouget en una especie de testimonio dice nunca lo vi tan desencajado a Perón con un Clarín en la mano y Perón me ordena el cierre de Clarín que finalmente no se concreta porque durante un golpe de Estado imagínense que cerrar un diario no es tan necesario ni relevante también habla de una manera interesante de ver sobre el peso de los diarios sobre esas circunstancias que en ese momento no son tan decisivos pero Perón se siente absolutamente traicionado porque ese mismo diario que han sido tantos beneficios gubernamentales y sin transición es lo más importante de la conexión de Clarín algunos diarios inician cuando comienza el conflicto con la Iglesia a establecer cada vez más diferencias con el gobierno Noble sin ninguna transición y de un día para el otro se hace antiperonista y lo que es interesante también habla del lectorado de Clarín que es algo que siempre es inasible es imposible determinar digamos yo con todo el prejuicio del mundo dije bueno si un diario de un día para otro se vuelve rabiosamente en contra del gobierno que lo defendieron de nueve años va a perder lectores todo lo contrario si uno ve los niveles de venta de Clarín Clarín siempre sigue aumentando lectores porque el lector de Clarín no es o no era un lector que le exigía coherencia ideológica el lector de la vanguardia o el lector de la nación hubiese perdido la lectura con Chivet en el caso de Clarín no porque el lector de Clarín del año 55 no era un lector que le reclamaba coherencia ideológica Clarín le daba otras cosas yo diría que un lector no ideológico pero un lector que no le interesaba o su pacto de lectura con Clarín no estaba definido por la coherencia de nombre también no era la prioridad del lector entonces también para cerrar un poco la parte del peronismo y la frase de Perón esta frase de Perón que yo ya la dije una vez y se escucha mucho que con todos los diarios se encontra la elección y con todos los diarios a favor de la roca como conclusión de la relación del conflicto esto nos permite ver que en ese momento de mayor fortaleza mediática de Perón ningún presidente de la república del siglo XX tuvo ningún presidente democrático tanto apoyo de los medios en términos objetivos de medir o sea todas las radios casi todos los diarios y el único canal de televisión que ustedes saben el primer evento de la televisión argentina es el discurso de pedida de Eva Perón en octubre del 52 entonces digamos en esa prensa mayoritariamente peronista que tuvo Perón y ningún otro gobierno democrático después la tuvo no pudo evitar el golpe de Estado por eso es la pregunta vimos el conflicto entre el peronismo y la prensa y al mismo tiempo podemos decir que si bien la prensa tenía cierta influencia los grandes o los momentos definitorios de ese primer peronismo no los definió la prensa no hay incluso si uno ve ustedes saben hay pocas memorias de grandes políticos argentinos de entonces pero las pocas existentes ninguno de ellos le asignó una gran importancia en la dinámica del conflicto político el rol de los medios de comunicación no es que los medios de comunicación definen los meses finales del gobierno del primer peronismo ¿algún otro comentario que entra sobre el personal peronismo? entonces vamos a creo que hoy vamos a hacer la primera mitad de papel de papel prensa y voy a empezar por algo que dijiste que tiene que ver con el desarrollismo que es tan importante para tener no solamente claridad sino digamos ¿cómo se crearon las condiciones para esto suena como mucho a vueltas ¿cómo se crearon las condiciones para que los empresarios de medios empezaron a pensar en una fábrica de papel? porque es así de difuso que empezó y ahí también el notable mérito de nuevo de Roberto Noble por dos razones y empieza a contestar la pregunta del desarrollismo que es tan importante no solamente para entender Clarín sino para entender el mundo de la prensa en la década del 60 en el caso específico de Clarín después de todos estos volantazos Clarín encontró el desarrollismo y el gobierno de Fondisi con un gran paraguas ideológico porque el desarrollismo por definición es digamos una idea muy amplia y muy si se quiere en algún momento hasta difusa ¿quién no era desarrollista en la década del 60? digamos Mariano Brondona los principales oficiales de las Fuerzas Armadas intelectuales progresistas el desarrollismo habilitaba muchísimas expresiones de la vida política pública argentina esa es también la explicación a por qué Norbert por qué Noble abraza el desarrollismo porque el desarrollismo le permite en esencia mantener más o menos la gimnasia y la relación con los distintos gobiernos de uno ahora desde la posición del desarrollismo pero en esencia no cambia lo que hace Norbert es encontrar un paraguas ideológico lo mismo que con la gran mayoría de los diarios la nación es desarrollista la nación que la vemos como un medio liberal uno puede hablar muchísimas situaciones de la nación pero defensa no del desarrollismo también es como una obra en construcción donde hay discusiones donde hay distintas presentes pero la nación apoya al desarrollismo y Noble se vale de ese momento del país y del estado del debate en las fuerzas armadas y en las entidades políticas para decir el país tiene que empezar a producir papel por varias razones la Argentina estamos hablando de la segunda mitad del siglo de la mitad del siglo de la década del 60 la Argentina estaba onceava en el ranking de consumo de papel o sea altísimo consumo de papel no era ya la quinta el quinto país del mundo que consumía papel pero estaba once en el ranking un nivel altísimo si se compara con el año 45 en el periodo de posguerra el año fin de la década del 60 donde las grandes potencias europeas ya se habían recuperado Argentina seguía siendo el país latinoamericano que más consumía papel y ya estaba en retraso en relación a otros países latinoamericanos por ejemplo Chile y Brasil que tenían un consumo de diarios muchísimo menor a la Argentina ya empezaba a producir papel entonces para los empresarios argentinos estaban en la misma situación que el 45 es decir dependían del precio internacional del papel es cierto que se había estabilizado a fines de la década del 60 el precio del papel no tenía las aceleraciones y desaceleraciones de la posguerra o del periodo de tres guerras pero seguía siendo un momento muy complicado y aparte digamos hubo casos hasta risueños de diarios que contrataban papel por tres meses y el barco se rompía o demoraba en salir y no podían salir los diarios argentinos entonces era una situación de mucha fragilidad Noble era el que más había ejercitado la gimnasia de recibir beneficios gubernamentales y el que estaba más entrenado en esa relación con los distintos gobiernos con algunos gobiernos tuvo muchísima suerte el gobierno de Frondizi el gobierno de Frondizi le dio más ayudas a Karim que a ningún otro medio de comunicación y eso a mí es interesante verlo en un documento interesantísimo que yo encontré en el archivo personal de Frondizi donde Frondizi más o menos sin haber leído Apple se maneja en los mismos términos que en los medios independientes el frigerismo frigerio en la mano derecha de Frondizi el gran nivel de ideólogo de desarrollismo tenía también una preocupación por la prensa y el gobierno de Frondizi saca al poco tiempo ganar la elección un diario por dos razones la primera razón es porque en la campaña electoral el frondizismo tuvo un house organ un vocero de defensa de la campaña de Frondizi que fue la revista ¿qué? una revista muy interesante que se ven entre los años 55 y 58 donde pasaron Jauretche Escalaurino Ortiz Ernesto Sábato que llegó a andar 200.000 ejemplares fue como la gran usina de ideas del gobierno de Frondizi con ese modelo después de la experiencia de haber vendido muchos ejemplares Frondizi llega al poder y se convence que no hay que tener una revista ¿qué? un diario un diario que defienda al gobierno entonces Frondizi y Frigerio sacan el diario del nacional un diario que pasó totalmente inadvertido ¿por qué? porque como ha pasado desde el nacional o desde los diarios que intentaron sacar los radicales en la década del 20 hasta los que han intentado sacar el kirchnerismo sin ningún tipo de idea más allá de defender al gobierno no tienen electores no hay excepción ustedes me dicen una excepción pero dicen una vez no existe diario pensado del gobierno como defensa del gobierno que sea eficaz desde el punto de vista de fidelizar y ampliar lectores más allá de los convencidos el nacional es un caso muy interesante porque en seis meses estamos hablando de un presidente con recursos materiales con recursos simbólicos que saca un diario y pasa totalmente inadvertido entonces hay un documento del propio gobierno un documento memo donde es anónimo pero es posible advertir que es la pluma de Frigerio donde Frigerio dice no tenemos que sacar el nacional porque esos diarios finalmente se terminan y se ha identificado con el gobierno y son ineficaces necesitamos un modelo como Clarín Clarín es un diario que para todo el mundo pasa como independiente pero en lo central nos defiende exactamente la misma idea y que hace el gobierno de Frigerio y Frondizi le dan enormes beneficios gubernamentales a Clarín enormes eso es hay una carpeta en la archiva que vamos a obtener en el archivo de Frondizi donde es una carpeta que dice créditos de vacunación entonces hay 11 millones para Clarín de pesos y para los otros diarios 2 millones rotativas el edificio el edificio que funciona hoy Clarín se compró y se le trajeron rotativas propias gracias a esos beneficios gubernamentales del gobierno de Frondizi y Frigerio y Clarín como aprendió a recibir después conoció el desierto porque después ni Ilia ni Honganía fueron generosos con Clarín pero entrenado en el Toma y Daca con los gobiernos mejores que otros empresarios de medios en el año 68 Roberto Noble ya enfermo ya en sus últimos meses de vida porque él vivió cuatro meses después convoca a todos los empresarios de medios donde les dice la única manera de conseguir tener papel es armar una suerte de reclamo corporativo así que todos los empresarios de medios le reclamen la dictadura de Honganía o el régimen de la revolución argentina ayuda estatal vía financiamiento vía crédito para que se empiece porque no estaba claro el modelo no es el modelo papel-prensa del 77 es un modelo muy difuso no vale que era el más optimista ni siquiera se le pasaba por la cabeza la idea de ser socio de Estado era mucho más modesta la ambición y lo que es interesante de la reunión hay un memo de esa reunión que es muy interesante que Roberto Aleman después del Ministro de Economía como Roberto Aleman es fabricante de papel dueño de un diario conservó la limita de esa reunión y en esa reunión lo que se puede ver es la llamativa ausencia de la nación y la prensa esto después es muy importante marcar esto porque después la nación entrará en papel y la prensa ¿por qué la nación prensa y la prensa no participan? porque el ideario liberal de ambos sobre todo el de Gainza Paz los inhabilitaba en pedirle a un gobierno que ayude a financiar una industria que iba a ser deficitaria entonces la prensa y la nación quedan al margen después la nación ve que otras variables la prensa siempre queda fuera el negocio de la prensa por una cuestión ideológica de convencimiento ideológico eso que Gainza Paz dice ahí lo ha sostenido aún en contra de sus intereses económicos hasta el fin de sus días por eso que la prensa es el más fuente en los diarios liberales porque sostiene la prensa no tiene que asociarse con el Estado la prensa no en la prensa con mayúscula y lo sostiene hacia el fin de sus días la nación cambia dramáticamente Clarín es todo lo contrario Clarín quiere y necesita al Estado porque entiende que la única manera de subsistir y crecer en la Argentina como empresario de medios es con las ayudas con las ayudas gubernamentales entonces en el 68 se produce este primer encuentro donde en definitiva no pasa más que es un acuerdo de buena voluntad son los empresarios de medios declamándole a la revolución argentina a la dictadura de Ocanía ayudas para que la Argentina produzca papel ahora hay dos momentos que son los que vamos a ver hoy que son también interesantes de ver los momentos previos a lo que todos conocemos como la transferencia de acciones a la nación Clarín y la razón cuáles son los dos momentos previos a eso el primero es el año 72 la Nuse llama a la primera licitación de papel prensa que es una idea no es ni siquiera la idea de la fabricación de papel esa licitación la gana la editorial Abril con Chivita a la cabeza Roberto Chivita Chivita es un empresario ítalo-argentino nacido en Italia antifascista que tenía algunos que habrán leído mucho la editorial Abril que era una editorial que producía muchas revistas semanales Chivita es un desarrollista con simpatías con la Nuse entonces para el año 72 esta primera licitación que después cuando se investigue esa licitación cuando el fiscal Polina se investigue la licitación dirá que es una licitación un poco transparente porque Chivita no cumplió los requisitos pero nos permite ver esa licitación que es la decisión de una fracción del ejército es decir la fracción liberal ilustrada de la Nuse de darle a Chivita el negocio del papel quienes están detrás de Chivita quienes están con Chivita el desarrollismo Frondiz Frigerio y Clarín están y están menos la nación y la prensa el consenso de los empresarios de medios es que Chivita es una buena opción ahora cuáles son los problemas de Chivita que si recibe de la Nuse la posibilidad de fabricar papel eso va a condicionar su línea editorial ¿cómo se materializa eso? Chivita entre sus publicaciones que insisto las publicaciones de Chivita pasaron Rodolfo Walsh Romás Eloy Martínez digamos absolutamente diversos plurales que es editorial ahora cuando se produce los fusilamientos de Trelew en agosto del 72 Tomás Eloy Martínez que era el director ¿qué es el director? que era uno de los editores de Panorama en vez de comprar la versión oficial de la fuga arriba o de entender la primera nota que hubo fusilamientos Tomás Eloy Martínez duró 24 horas en su cargo porque el propietario del medio de comunicación tenía un acuerdo empresarial y político con la Nuse de ahí que nace uno de los grandes libros del periodismo narrativo de la década del 70 que es la pasión según Trelew que es Rodolfo Martínez echado de Panorama va a Trelew a contar cómo fueron los meses anteriores y posteriores a los fusilamientos de Trelew ¿con esto qué quiero decir? que como sucederá después hay un modelo de un grupo político que se asocia a un grupo empresarial es el mismo modelo que tendrá la segunda etapa ¿cuál es la segunda etapa? cuando en el año 1974 Helbert ahora vamos a sintetizar quién fue Helbert como ministro de economía le entrega llave humana a David Driver papel prensa ¿por qué es tan importante Helbert? Helbert jefe de los empresarios nacionales importantísimo operador político de la década de la década 60 con vínculos pero representante del empresariado pequeño y mediano de la Argentina Helbert ofrece a Perón un pacto social en agosto del 73 pero en agosto del 72 le ofrece más que un programa económico una suerte de acuerdo general entre empresarios y sindicatos que a Perón le darían gobernabilidad en su tercera presidencia ¿si? hasta entonces y esto es relevante a la historia de Clarín Clarín para entonces para el año 72 estaba bajo el control de Rogelio Frigerio cuando muere noble en el año 69 desde que muere noble en el año 69 hasta el año 82 Rogelio Frigerio en las sombras en las sombras porque no participa abiertamente de la redacción controla a Clarín influye decisivamente sobre la directora ¿cómo influye? colocando personas claves en Clarín Camilión como ordenador de ideas Oscar Camilión uno de los intelectuales más destacados del desarrollismo es el secretario general de redacción de Clarín y es el ordenador de ideas Héctor Mañeto que es un contador militante ferviente activo y comprometido del frigerismo entra a Clarín no como parte del desarrollo empresarial sino como parte de su militancia política es decir el desarrollismo y el frigerismo necesita Clarín para visibilizar al frigerismo entonces Frigerio empieza a ubicar en lugares claves de la redacción periodistas afines y controla el diálogo ¿y esto por qué es tan importante? ¿por qué? meses antes de este pacto social de Gelba que Perón compra Frigerio y Perón habían publicitado un documento muy importante que es La única verdad es la realidad ese es el momento de mayor afinidad entre Frigerio y Perón el momento que Frigerio finalmente creía haber consumado su anhelo de armar un programa económico a Perón Frigerio es desplazado y Gelba queda a cargo de la economía del tercer peronismo entonces Gelba es muy importante por varias razones una razón es el funcionario de ese tercer gobierno de Perón más interesado en participar en el mundo de la prensa ¿cómo participa Gelba en el mundo de la prensa? invierte en la opinión un diario muy importante por su influencia en las élites un diario que había salido en el año 71 con Jacobo tirón a la cabeza Gelba con otro nombre no Gelba con Ministro Economía con Greiber y otros presta nombres que Gelba tenía entra a la opinión Gelba entra a Canal 2 y empieza a reclamar esto es contado por los miembros del gabinete Perón empieza a reclamar más dureza en relación a la prensa el gobierno le hace más estricto con el periodismo y Gelba que tenía un encono personal político ideológico con Frigerio desde la década de 50 ¿cómo lee la situación de papel prensa? cuando Gelba es Ministro Economía dice ah, papel prensa está en manos de Chivita Chivita es Clarín Clarín es Frigerio entonces tengo que tener papel prensa tengo que recuperar para el gobierno la idea de la fabricación de papel entonces ¿qué empieza a hacer Gelba? empieza a ahogar financieramente a esto que es una ilusión porque la fábrica ni siquiera estaba en construcción era un proyecto de construir una fábrica de papel entonces ¿qué empieza a hacer Gelba? ahogar financieramente a Chivita aumento de impuestos porque el Estado tiene una participación accionaria entonces boicot y distintos mecanismos que hacen que Chivita empiece a reconsiderar su situación en papel prensa eso se suma que Chivita hay un intento no sé si asesinato pero hoy vivían un edificio que una torre hizo 18 de grano que la avalean algunos dicen que es de un helicóptero otro que es de una de una terraza lo cierto es que Chivita se siente amenazado por las asfixias económicas del gobierno por esta situación y se muda a Brasil ¿sí? entonces Gelba consigue que David Greiber se quede con papel prensa es decir es el mismo una elegancia entre un grupo político-militar a un grupo empresarial-periodístico un nuevo grupo político se queda con el negocio David Greiber no solamente sería el testaferro años más tarde del perolí del motorista David Greiber que era jovencísimo para el año 72 no tenía ni 30 años era 28 años Greiber administraba dineros de la curia platense de las fuerzas armadas de montoneros y tenía un chiste una suerte de chiste decía yo manejo el dinero de las OPM que puede ser organizaciones político-militar o other people money el dinero de otros Greiber manejaba el dinero de otros entre ellos de Gelba de hecho Greiber entra a la opinión con dinero de Gelba porque Greiber no tenía fondos entonces lo que consigue Gelba es mediante créditos del Banco Nación darle a Greiber la posibilidad de entrar a papel prensa entonces para el año 74 papel prensa sigue siendo un proyecto que ni siquiera estaba ni siquiera había estudios de factibilidad pero esta vez estaba en manos de Greiber es decir un sector del peronismo y de Gelba iban a controlar el papel y acá quedaban desplazados no solamente Chivita y Clarín sino el resto de los grandes es decir la nación la prensa estaban afuera por razones ideológicas Crónica no participaba porque Crónica tenía simpatías por Chivita entonces en el proyecto de papel prensa solamente estaba potencialmente la opinión por la presencia de Gelba y Greiber es en ese contexto que después se empieza a producir la transferencia de acciones después del golpe el 24 de marzo del 34 pero antes de entrar en eso creo que vamos a seguir mañana me parece importante ver estos antecedentes papel prensa no es la foto de la señora de noble con videja estos son los antecedentes que permiten entender cómo fue esa transferencia de acciones que es hay alguna pregunta comentario porque esto como ha sido revisitado mucho en los últimos años me gustaría yo trabajé muchos años con este tema lo estoy sintetizando por ahí simplifiqué mucho algunas cosas hay alguna duda consulta algo que no quede claro cuál es el recorrido de Greiber porque lo mencionaba Gelber como el tipo con el cual tiene relación en términos de la relación con el Estado como él llega a contactarse con Gelber ¿cuál es su recorrido para llegar a establecer ese vínculo a partir del cual él termina siendo el recorrido denominado el nombre para lo que preside mira lo que es interesante de Greiber también tiene muchos vínculos con la nocia entonces él tiene un cargo menor de la dictadura de la nocia y ahí esta vez una relación más de tipo personal con Gelber entonces lo que hace lo que singulariza a Greiber es esa capacidad para pensar que una persona de 20 y pico de años que puede tener relación no es de relación con la curia platense manejar el dinero de la curia platense manejar el dinero del anuce todos esos atributos y después de montoneros hacen de Greiber un tipo muy interesante para Gelber porque Gelber digamos en algún sentido la historia de Gelber se parece bastante a la historia de Greiber son dos recién llegados con enorme capacidad para administrar dinero para ver negocios y para trabajar simultáneamente con distintos gobiernos pero no viene no una relación que es personal sino una relación que Gelber inicia en función de esta mirada desde el punto de vista del negocio y si hay varios libros sobre Greiber ninguno me ha afrontado convincente porque hay mucha ficción lo más serio que se ha escrito sobre Gelber es la biografía de María Sioále El título es El burgués maldito Es un buen título para una biografía Y en la biografía de Helvar Hay algunos elementos En esa relación entre Helvar Y Greiber Lo que es cierto es que En el caso de La opinión yo diría que es el primer momento Donde hay claramente una delegación De Helvar en Greiber Greiber le dice Vos entras la opinión De hecho por eso Thiemann Después es secuestrado Y torturado Porque pensaban que el dinero De la opinión era de montoneros En realidad el dinero con el que Greiber Entró a la opinión Era dinero de Helvar Que venía de otros lados Es un mundo donde circula mucho dinero Y donde las sociedades Nunca son abiertas Es algo que es interesante ver Para contrastar con nuestro tiempo actual La discusión sobre la prensa Ahora todos sabemos Quien es el dueño En ese momento No existía O sea Para el lector medio de Clarín La directora La señora novia de la directora Que Rogelio Frigerio jamás aparecía Como en las sombras Lo mismo de Helvar Lo mismo de Helvar No es que los lectores de la opinión Sabían que Helvar invertía plata Era el ministro de Economía Imagínense si ahora nos enteramos Que el ministro de que Axel Kicillof Invertió 4 millones de dólares En un diario Sería escandaloso En ese momento Formaba parte Incluso Un pacto De no agresión Y no de ventilar Esas relaciones Entre la política Y los medios de comunicación Una cosa Muy paralelita De ahí Ahora está mucho más abierta Digo ahora Los últimos 10, 15 años Entonces No formaba parte De la discusión pública Ni la discusión De los especialistas Así que es Vos pensá Que no había Un semanario Que se dedicara A contar esas cosas Creo que Tiene que ver también O sea No lo marcaste explícitamente Pero durante toda la chapa Vos pudiste hablar De un sistema de medios Que se fue generando En la Argentina O no marcabas Porque nunca se pensó En hacer papel Nunca se pensó En hacer papel Porque era muy difícil Mantener un diario Pero sí El recorrido Vos marcás Es En ese punto Se empieza a hablar De esa cuestión En función de que Ya el sistema de medios Tenían un sistema de medios Porque era un problema Medio grande Como estamos hablando De diario Pero La cuestión está marcada ahí Digamos En ese momento Me parece que El rol de esas personas Estaba tan oculto Porque tampoco Había tantos ojos mirando Sin duda Y otras cosas que ver Sin duda Y la prensa No estaba Digamos Hay un libro Para mí Muy interesante Porque demarca Un poco Cómo se veía la prensa En el año 65 Y más Un sociólogo Que hace un estudio Se llama Los que mandan Es un libro Que se vuelve clásico ¿Quiénes son los que mandan En la Argentina En el año 65? Entonces Es interesante El libro de Y más Porque dice Los militares La curia Los políticos Los gremios Los empresarios La prensa No existe Ni como variable Ni siquiera El empresariado Parece Entonces Es un momento Donde la prensa No es percibida Como los que mandan Y como decís bien Muy bien vos No era un negocio Digamos Nunca es un negocio Porque La ecuación De mercado De lectores Y ventas Nunca da Como un negocio Muy pocos medios Se pueden sostener Solamente Con esa ecuación Y de hecho Se pueden sostener En determinado momento La opinión Se puede mantener En determinado momento En una ecuación Muy buena De venta De ejemplares Y avisos Pero si Los 4 millones De dólares Atrás de El hogar No se sostenía Entonces Es cierto Estamos hablando De un mercado De un campo Periodístico Que es ilusorio Desde el punto de vista De la participación De los empresarios Y del modo Que los empresarios Ven ese negocio No es en función De incrementar ganancias Sino de conseguir Otros negocios Eso es un patrón Que empieza a crecer En esos años Y bueno En los últimos 30 años Se empieza a más ¿Cuáles eran los niveles De tirada De los diarios En los 60 Al principio De los 70 Porque se hablaba mucho De que crónica Vendía muchísimo Más que clarín Con él En el momento En que empieza La historia En el 76 Con lo cual Digamos Puerto Noble Fue un empresario Muy exitoso Pero no logró Posicionarlo Como el primer Del país No sé Digamos Cómo estaba A la nación A la nación A la nación Por ejemplo A la prensa Si quieren Mañana podemos ver Eso está Un excel Cuando se puede ver Las ventas Pero en general Hay que ver Con crónica Con crónica Ustedes saben Que los días Se iniciaron de ir Desde el año 59 Cuando el IBC Se funda el IBC Entonces Hay un Que también A veces es discutible Porque esa misión También Es discutida Pero La nación Para el año 76 La nación Está en 270.000 Más o menos Clarín Está en 450.000 No Ya es el diario Más leído Y crónica Tiene oscilaciones Y parte Por los 200 conflictos Que tuvo crónica Que son del tipo Empresarial Político A veces No están en IBC La razón Ustedes tienen que pensar Que para entonces La razón Fue el último Diario de Traspartino Que funcionó Y eso Fueron años Muy buenas Para la razón La razón También estaba Más o menos En 400.000 Lo que sí Es que No Clarín Ya para el 76 Era el diario Más leído Después Donde la dictadura Militar Pasa de 450.000 A 600.000 Ahí hace una diferencia Notable De los que Todos los diarios Pero para el 76 Es el diario Más leído Y es la empresa Digamos Más Más sustentable Porque la crónica Podía tener Muchos lectores Pero desde el punto De vista De la publicidad Crónica Siempre Tiene enormes Problemas Con los anunciantes Porque obviamente Las grandes empresas No anuncian La crónica Porque no es un público Que puede comprar A la sentencia Que puede interesar Dirigirse Entonces Pero mañana Lo vemos Con más detalle Para no Ser lo más preciso Posible Y la prensa Ya está fuera De la prensa Ya La prensa nunca Se pudo realmente Recuperar de la expresión Vuelve a tener Certe importancia En la casa Que la prensa De la expresión De la expresión De la expresión Del primer peronismo ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Ruva? ¿Conferencia? Ya estamos Bien con el tiempo Entonces La idea es Mañana Vamos a A meternos En los temas Que tienen más actuales Y más controversiales Que es La transferencia De acciones De grave A ver Las condiciones Que ustedes saben A los tres diarios Y el conflicto actual Es decir Vimos primer peronismo Papel prensa Hoy la mitad Mañana será Segunda mitad Papel prensa Del conflicto actual Gracias 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 Gracias